La estrella cayó ahí abajo. 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 Mi poder aumenta. Mi poder aumenta. Me resulta ahí abajo. Me resulta imposible. La estrella cayó ahí abajo. 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 Esbirros inmundos. ¡Atrás, atrás, atrás! Espero que aguante este saliente. ¿El rey esqueleto? El poder de la estrella cayó me despertó. Y pronto todos sufriréis como yo he sufrido, Guardios, ¡Déjenme sus huesos! ¡Socorro! ¡Socorro! No puede necesitar un cadáver. ¡Socorro! ¡Gracias! ¿Pero por qué te has arriesgado por mí? Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Tu sobrina me dijo que estarías aquí. Es maravilloso saber que Lía está bien. Temía lo peor. Conozco este pasaje secreto gracias a unos antiguos mapas. Tenemos que hablar de la estrella caída. Volvamos a Tristan. He encontrado a Décar Caín, el tío de Lía. Lo perseguí a una criatura llamada el Rey Esqueleto, que ahora me cierra el paso hasta la estrella caída. ¡Gracias! 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 Tío, ¡estás vivo! ¡Gracias! ¡Gracias a ti y a tu amiga! ¿Amiga? No es así como suelen referirse a mí. Dime, ¿qué sabes de la estrella caída? No se mucho, pero la profecía del día... El final de los tiempos la describe como una señal inequívoca de que se acerca el fin. Por favor, tío, basta de historias. Lo que importa es que estás a salvo. Una vez, el rey esqueleto fue nuestro querido rey Leoric. La maldad de diablo lo enloqueció. Perdió a sus dos hijos e incluso su alma antes de que pudieran derrotarlo. Ahora se alza para aterrorizar esta tierra una vez más. Encontraré la forma de que descanse en paz. La clave para derrotarlo es su antigua corona. Busca al herrero Edric. Él sabe dónde está. Lea, no deberías descartar las señales con tanta facilidad. ¿No crees lo que ves con tus propios ojos? Tristan ha sobrevivido ya a horrores como estos. ¿Y qué hay de los textos? Los Zakarun mencionaban una estrella caída. Los pergaminos horádricos hablaban de los muertos vivientes y del señor de la mentira. La profecía del final de los tiempos dice que la primera señal aparecerá en los cielos. Me has hablado de los textos desde que tengo ocho años, tío. Solo digo que no deberíamos darles más importancia de la que tienen. Soy el último de los horádricos. No siempre fue así. Si hubiera aceptado las enseñanzas horádricas antes, habríamos detenido a Diablo antes de que comenzara su reinado de terror. Permíteme que lo dude. Vi las primeras señales y no hice nada. Pensé que las historias eran cuentos de niños y Tristan... No, el mundo entero ha pagado con creces mi arrogancia. He intentado redimirme. Desde que nació, Lía y yo hemos recorrido el mundo en busca de fragmentos de la profecía del final de los tiempos. Si la descifro, tendremos la clave para derrotar a los señores del infierno. Lía y tú os apoyáis mutuamente. No sé qué habría sido de mi vida si no la hubiera criado. Ha debido de ser difícil para Lía seguir a un anciano en su demencial búsqueda de los secretos de los señores del infierno. A pesar de haber presenciado todo tipo de misterios, sigue dudando de mi misión. Es comprensible. Nunca ha visto nada semejante a Diablo y sus hermanos. La profecía del final de los tiempos consta en los escritos horádricos de mi ancestro Yered Cain. Es una advertencia sobre la invasión de nuestro mundo por parte del infierno, escrita por muchas personas en tierras y épocas distintas. Todas las versiones conocidas de la profecía están incompletas. Llevo veinte años intentando completarla. Estoy seguro de que contiene la clave para derrotar a los señores del infierno. ¿Qué le ocurrió al rey de Tristán? Leoric se resistió a los intentos de posesión de Diablo, pero acabó cansado y confuso. Cuando secuestraron a su hijo Albrecht y se lo llevaron a Diablo, perdió la poca cordura que le quedaba. Y se convirtió en el rey esqueleto. Formó un ejército de muertos en la catedral y finalmente sirvió al señor del terror al que había rechazado en vida. Muchos trataron de matar al rey esqueleto y fracasaron. Fue el hijo mayor de Leoric, Aidan, el que acabó matando al monstruo en el que se convirtió su padre. Me he pasado la vida viajando con el tío Deckard mientras él realizaba sus extrañas investigaciones. Yo no veo nada extraño en ellas. Cree que las fuerzas del infierno invadirán nuestro mundo y desatarán el final de los tiempos. Lleva todos estos años buscando la manera de detener este apocalipsis. ¿Qué has averiguado sobre Adria? He descubierto que no era de Tristan, que llegó durante los conflictos. Buscaba algo, pero no estoy segura de qué. Me recuerda al tío Deckard, obsesionada con la guerra entre ángeles y demonios. Tengo nuevas adquisiciones. Todos mis artículos son muy especiales para mí, pero supongo que si quieres... Llea pasó la noche atendiendo a los heridos con la esposa del herrero. ¿Qué? Esta mañana estaba defendiendo las puertas. ¿De dónde saca fuerzas esa mujer? Chelsa, eres un encanto. Nosotros los Bechins somos nómadas. Viajamos en busca de una tierra en la que asentarnos. Todos tenemos la visión, pero pocos tan intensa como yo. ¿Sabes? Los hombres siempre me han adorado por mis visiones. Bueno, y por otras cosas. Pero todo el mundo quiere saber qué le deparará el futuro. El mío es cumplir con mi deber. Siempre tan seria. Solo porque tengas que salvar el mundo, no tienes por qué renunciar a la diversión. El mundo se renueva constantemente. Los mismos acontecimientos se suceden una y otra vez. Nosotros interpretamos nuestro papel. ¿A qué te refieres? Explícate. Hablo con claridad. No me culpes de tu falta de comprensión. Bienes. Qo lejos. ¿Alguna te refieres? ¡Gracias! 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 ¿Te has enterado? ¡Rampord ha reducidola al... ...tú eres el herrero, ¿verdad? ¿Tengo algo que pedirte? ¡Ahora no! ¡Mi mujer! ¡La han encerrado en el sótano! ¡Como a todos los infectados! ¡Quieren que los mate! ¡Pero cómo puedo hacerle eso a mi mujer! ¡La muerte es el destino de todo caminante! ¡Te ayudaré! ¡Gracias! ¡Sígueme! Oye, acércate Deberías echarle un instante Queridos míos, lo siento Cumple con tu deber Cuantísimo que sea Necesito un cadáver Mira, amor mío Perdóname Edric Ayúdame Me hacen falta un cadáver No podría haberlo hecho sin ti Estoy en deuda contigo Soy Edric Imon Si quieres devolverme el favor Hay una forma Busco la corona del rey Leoric En eso puedo ayudarte La enterraron con su canciller Mi abuela Encontrarás su tumba en un cementerio En el Valle de Lágrimas Por cierto Si ves al loco de mi aprendiz Dile que vuelva a la ciudad Perdóname ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!